Hola hermosas, pues miren, para este maquillaje solo necesité sombra tinta, después apliqué un rosa fuchsia y después rosa bajito, después hice un corte y pues ahora sí que con el corrector también pues hice el corte más bonito. Aquí puse sombra fuchsia, después bajito y la difuminé, después un pigmento y después aquí pues me puse la pestañita y una piedrita. Aquí estoy aplicando esta base de Baby Plume, que está muy ligerita y me gusta en lo personal. Le pueden aplicar Shadow Shelf para que les dure todo el día, la verdad me relaja mucho ponerme. Después estoy aplicando polvo compacto para sellar muy bien. Aquí pues estuve utilizando polvo banana, que está muy padre y a la parte me relaja mucho ya que pues al aplicártelo pues sientes como que bien bonito porque te vas contorneando y es una sensación bien padre. Aquí pues me estuve aplicando los contornos y pues en mi preferencia ya se me hago mi nariz porque pues se me hace como que me redelineo un poco nada más, no se ocupa como de que quede mucho. Aquí pues en estas dos partes, en la parte de la nariz para que se me haga medio puntiaguda, entonces así es como yo me la hago. Y aquí pues estuve aplicando igual contorno para las mejillas en el fondo, entonces ya nomás ahí para que se vea un poco más nervado y a la refrigura. Es que pues solamente en esas partes yo me aplico que viene haciendo contorno universal, ya pues cada quien la adapta a su rostro pero yo me gusta usar mucho así. Me gusta que mi cara se vea como entre cuadradita y así, entonces así yo es como lo aplico. También pongo pues por la frente también para que me vea como que pues a reducir un poco aquí este pedacito. O sea así es como yo lo aplico. La verdad relaja bien a gusto las brochas. Ya aquí lo único que estoy haciendo pues es barrer todo el producto, todo el polvo traslucido. Y pues es lo que nos ayuda a que el mejilla quede fijo y pues que quede un terminado muy bonito. Pues ya una vez que hayamos pues ahora sí que ha regado todo, ya estamos listas. Este ya es como que un acabado mate. Aquí lo que estoy haciendo es aplicando el luminador en estas partes para que se vea bonito. También me gusta poner aquí lo que es el pómulo. También aquí los labios. El arco de cupido. Y pues en esta parte también para que se vea bonito. Después apliqué un rubor en tono fuchsia. Pues obviamente muy difuminado. Me muestra que se vea muy marcado, que se vea algo natural. Entonces pues ya nomás procedí a delinearme los labios. Primero con un color claro y después otro más oscuro como moradito. Los combiné. Se queden bien delineaditos. Y pues después aquí este estuve aplicando este labial en color rosita. Bajito también. Pues ya nomás lo fui aplicando y así poco a poco. Y por último pues ya nomás puse este otro labial más clarito para ponerlo en el centro. Y dar una iluminación y que se vea bonito. Para que haga contraste con el maquillaje. Ya que lo de arriba va muy marcado. Pues tiene que ser más sencillo los labios. Así es como queda. Ya nomás por último. Use fijador de esta marca. Y pues estamos listos. Se siente bien a gusto. Y listo. Así es como quedó. Espero que les haya gustado. Miren, gracias. Ya nomás lo complementé con este outfit. Muchas gracias por estar aquí. Dios los bendiga.